Música 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 Hola amigos de Youtube Hola amigos de Youtube Estamos acá con Bueno, yo estoy acá con Marco Con Loco PC, perdón Me voy a matar Bueno, vamos a jugar al... Sería como una segunda parte del juego de los Power Rangers No, porque De donde nos quedamos vamos a seguir Dale, dale Si, dale, dale Vamos a empezar, como era? Intro era? Intro, ahora Música Vamos a ganar Vamos a ganar las pelotas Vamos Power Rangers Rojo Ah Yo no olvido todos los controles De un día para el otro Dale, forro, vamos a vestir de la puta que parió Oe, se recalentaba el bacho Ya lo mate, esos no duran nada Puti Patron No pongas la mano No pongas la mano No pongas la mano No pongas la mano Puti... Puti Patrol se llama Ya se, no escuchaste lo que te dije No me lo tires encima la... Puti Patron No me lo tires Pobrecito Vamos a pasar el brazo Hasta lo tenemos que matar rápido Si queres... Pasemos hasta la parte del Megazor Hasta donde sea Hasta donde sea Máncame Ahí va Vamos a seguir con HB Pero pega el animal Con un chat Uy, yo sigo puteando Esa que gracioso Un poquito Se acabo Agarro al barril Puti, puti, puti Tiralo para el otro lado Allá vamos a buscarlo No, no, no No, no, no No, no Allá Te ganas yo Te ganas yo Si no, lo usan acá Están antes Así que toma, puta Oh perdón Oh perdón Bien Vale maquitos hay que hablar Hola, vos sos el protagonista Había una vez un brujito de gulugu A vos te voy a dejar hablar ahora, vale ¿Por qué? Porque si Ahora vos sos el protagonista ¿Cómo empezaba? Que hay Hay una vez un brujito de gulugu Que toda la población Se sufría a hacer un sembrujo Creo que es así Y ya La vaca la embrujó y la vaca se emulció Pero entonces llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó Nooo Toda la brujería del brujito de gulugu Se curaron con la vacu Con la vacu La luna 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 Se curaron con la vacu Con la vacu La luna 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 La vacu ¿Qué pasa? No me lo pones No me lo pones Se multiplinen Como los negros No me lo pones No te he Se me mató No te he 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 Entra rápido Ahí dale, elijite rápido ¡Ay, elijite! ¡Rápido! Ahora sigue el azul ¿Por? No sé, me da lo mismo cual sea Ah, no, claro, soy un pelotudo Estaba apretando mal los botones Dale, que hijo de puta ese Ah, yo estaba apretando 3 Estaba apretando 3 Me iba a apretar su primis, me equivoqué Ahí estás Para un friki eso suena mal Ah, hay uno Si, está de aquel lado Ahí está, ahí se murió Canta el megaso blanco Tus pesqui Pico Lle Lle White Tiger Sword Guarda que mi micrófono Una cabecita No Para, déjame apoyar el brazo Dale, ahora sí No vale, ¿por qué se hacen ganando eso? Pues sí, porque derrita los deja Activa los poderes del Power Ranger blanco Activa los poderes del Power Ranger blanco Están muriendo en dos Hey Están muriendo en dos Hey Yoots Mira, que hay mas tarde Hay mas tarde, dale Mmm Mata el Ero No, 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 no nada ¡Hija de puta! ¡Vale, matalo! ¡Dame en 5 segundos! ¡Vamos! Somos una máquina de matar Bueno, hasta acá se olvido Ok, bueno, lo hacemos hasta acá Y bueno, espero que les haya gustado Denle dedito arriba, suscríbanse Comenten el video Y si... Si no les gustó, denle dedito arriba igual No sean forros No, mentira Bueno, chau No, mentira Suscríbanse Hasta la próxima Go, go, Power Rangers Plic k Plic k Plic k Plic k Plic k Plic k